Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Muchas gracias por estar aquí. Y vaya también desde aquí el agradecimiento para quienes hacen posible el magazine en familia. Las imágenes que salen en la televisión muchas veces se llevan los aplausos y la atención, pero detrás de cámaras hay mucha gente trabajando. Gracias a todos ellos. Gracias una vez más a ustedes también. Estamos en la novena temporada de nuestro magazine y cada temporada tiene 13 capítulos. Estas secciones, en este caso estos tips de liturgia, se organizan en capítulos. Entonces cada capítulo va desarrollando un pequeño tema. Y los 13 capítulos hablan todos sobre la liturgia y esa es la novena temporada. Luego la décima temporada será otra cosa. ¿Cierto? Porque cada temporada va teniendo su propio enfoque. Entonces en esta novena temporada estamos hablando de liturgia. ¿Y qué es liturgia? Pues liturgia es la fe cuando se celebra, cuando la iglesia celebra su fe, cuando la iglesia se alimenta también con esa celebración, porque al mismo tiempo expresamos la fe que tenemos y recibimos mucha más fe. Es lo mismo que sucede con el amor, ¿no? Por ejemplo, cuando un papá abraza a su hijo, le da ese tierno beso en la cabeza y le dice a mi hijo lo quiero mucho, yo a usted lo quiero mucho, no solamente está expresando el amor, sino que está aumentando el amor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El amor se expresa y el amor crece. ¡Qué maravilla el amor que crece! Entonces nosotros celebramos nuestra fe también para que crezca nuestro amor, porque estamos convencidos de que hemos sido amados por Dios. Y estamos convencidos de que especialmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese amor se ha manifestado de una manera irreversible, de una manera fantástica, de una manera poderosa. Y esa es una buena noticia con la cual no queremos quedarnos nosotros. No es algo que nosotros queramos encerrar únicamente en nuestro egoísmo, sino es algo que estamos convencidos que también otros pueden disfrutar y que hasta cierto punto tienen derecho a disfrutar. Bueno, esta es la liturgia y esta es la importancia que tiene la liturgia. Dentro de la liturgia, indudablemente, lo más grande que tenemos los católicos se llama la Santa Misa. Porque la Misa es la cumbre y es la fuente de toda la vida cristiana. Y en cierto sentido lo que estamos aprendiendo aquí es a valorar lo que sucede en la Misa, a valorar esa maravilla, a valorar ese portento que acontece ahí en la Eucaristía. Una de las características de la Misa y de toda liturgia cristiana es que nosotros participamos en cuerpo y alma. Es decir, nuestro cuerpo también ora. Nuestro cuerpo también expresa su amor, expresa su fe, expresa lo que llevamos dentro. Una de las posturas más comunes de nuestro cuerpo es estar de pies. Entonces, ¿qué significa estar de pies? Pues es la actitud del que está vigilante, es la actitud del que está en camino, y es la actitud corporal tradicional en el judaísmo para la oración. Entonces, ¿qué significa estar de pies? Por ejemplo, dentro de la Santa Misa. Estar de pies significa estar en nuestras oraciones. La postura realmente común para todas las oraciones, luego vamos a hablar en otro momento de lo que quiere decir estar postrados, que también es importante y es bello. Pero en general es la postura de pies, es la postura propia de aquel que está en oración. El estar de pies también indica que somos un pueblo que camina, que avanza, somos peregrinos. Nosotros vamos avanzando, nosotros hacemos un recorrido. ¿Cuándo hay que estar de pies en la misa? Prácticamente durante toda la celebración, excepto cuando estamos escuchando y saboreando la palabra de Dios, o cuando nos postramos para adorar el misterio. De resto estamos de pies, en las oraciones en particular. Siempre que usted oiga, oremos, eso significa estar de pies, porque esa es la postura propia del que tiene la mirada hacia el cielo y los pies bien puestos en la tierra.